Empezamos la semana pasada, martes y jueves, de 21 a 30, 23 a 30, libre. Para mí esto vendría a ser chicos y chicas, no hay límite de edad. Y a partir de abril vamos a competir en la liga donde entra Zacanta, Luque, Las Bariel, Arañado, Alicia, y hace 6 años que estamos participando en esa liga. Carlos, ¿qué condiciones tiene que tener aquella persona que, bueno, no quiere comenzar este tipo de deporte? No, que se acerque a la italiana, lo charlamos, si no a jugar no hay problema, porque hay muchas chicas y chicos que empiezan ahora, así que por eso no había problema, es cuestión que se acerque y hablan. Bien, bueno, en esta primera etapa, ¿qué se está haciendo? ¿Físico? ¿Se hace una pretemporada? ¿Cómo van a hacer? Sí, mira, hay una preparadora física que le está dando martes, o sea, las dos veces a la semana, que trabaja 45 minutos y después hace un poco de pelota. Bien. Bueno, hacemos la invitación, Carlitos, para aquellas personas interesadas, recordamos, días, horarios y lugar. Sí, martes y jueves en Sociedad Italiana a partir de las 21.30 hasta las 23.30. No hay límite de edad y si no tiene conocimiento de boli, no hay problema que se acerque. Bien. Recién hablaste de que hace 6 años pertenecen a una liga. Bueno, ese grupo ya se ha formado, bueno, ya forma parte de la familia de Sociedad Italiana. Sí, mira, o sea, en realidad son 9 años que estamos jugando. Jugamos 4 años en la liga, vendría a ser la de Oncativo, y hace 6 años que estamos jugando en la liga de Sacante, que vendría a ser. Hay una base de equipo, pero continuamente se va renovando. Así que ya ahora quiero incorporar a más chicas este año, así que vamos a ver cómo nos va. Bien. Únicamente el año pasado o años anteriores ha estado con ese equipo. Este año se ha sumado el libre. Claro, yo este año ya tengo libre. El día jueves vinieron 22 chicos a practicar, con varones y chicos. Muy lindo, muy lindo. Hacía mucho, no había tanta gente en el boli que se está sumando. Y espero que se sumen más. Bueno, ya está hecha la invitación, ¿no? Martes y jueves. Martes y jueves, lo que sí, a partir de la semana que viene voy a dividir los horarios. Voy a trabajar con el equipo competitivo y con los principiantes, o los que más o menos tienen condiciones, los voy a dividir.